y miren estos monopolios espectaculares de super mario colección de la celebración de mario bros super mario bros que viene con su costo esto y está a 159 también está este otro monopolio arcade de pac man vista que viene con su paz más pequeñito y vamos a ver algunas ropas para los peques y estas casaquitas de fuera de temporada ya qué bonitos por ejemplo mira para niño para niña a 79 algunos a 59 recuerden con descuento hasta 39 soles dependiendo de la marca recuerden que son productos seleccionados hay que mirar bien los racks este por ejemplo 29 90 95 qué bonito muy bien para niños a 49 95 las saquitas rosaditas qué bonito con bolsillos de gatitos ahí están también las camisitas los pantalones de los peques este que tiene dinosaurios en descuento recuerden mirar bien la etiqueta amarilla ahí está está esta faldita overall 49 95 ahí está esta chompita este pantaloncito la etiqueta a 49 95 más polerones más falditas ahí está 49 95 recuerden y pantalones también pusitos para los peques para los niños qué bonito ve de unicornio para las niñas maripositas de ese material polar no abrigador que bueno ya estamos entrando en verano pero bueno puede quedar para la otra estación también si les gusta y lo que es decoración dos por uno en lo que es menaje platos de decoración platos de para servir la mesa navideña por cualquier ocasión esta esta decoración de orada con blancos ahí está dos por uno teteritas platitos curiosos y también platos para poner algún postre recuerda dos por uno en menaje ahí está estas tacitas copas azucareras dulceras platos estos por ejemplo 59 para armar una mesa muy muy bonita vasos rojos platos también estilo navideño con arbolitos estrellitas rojo y verde estos por ejemplo 27 vamos a ver estos platitos rojitos a 59 estos son como unos bols para las ensaladas estas copas a 29 estos platos a 39 40 en forma de la cara de santa miren que original estos platos a 39 no sale pero bueno ahí está y estamos entrando a la zona de navidad qué bonito acá en el replay del jockey qué arbolito tan bonito ahí están las tacitas los bols las santas los bolas 39 las azucareras los platos a 39 más tacitas individuales a 24 los platos los individuales de sitio vienen de dos pares sí dos pares vienen ahí están cuántos vienen uno dos tres cuatro vienen para poner en la mesita también dulcecito qué bonitos dos por uno individuales y servilletas ahí está dos por uno ya saben la oferta ahí están las coronas ay qué bonitos estos bols mira ahí está santa ay mira un sal salero y pimentero de mamá noela y papá noel a 24.95 ahí está están los mug a 19 peluchitos también de navidad en forma de renos de niñitos de hombres de nieve ay qué bonitos en estilo rosadito un rosadito de navidad a 30% de descuentos en adornos de navidad no lo olviden los niñitos estilo patilargas ahí están ahí están las coronas para las puertas a 29.95 ahí está en reino en papá noel las esferas también para la decoración del árbol ahí están más niñitos patilargas para la decoración qué bonitos hombres de nieve también 30% recuerden descuento y 2x1 en las decoraciones para el árbol ahí están esto por ejemplo a 9.95 ahí están más esferas ahí están los peluches también para la decoración los pequeñitos y las luces también en 2x1 ahí están las luces luces en forma de estrella en forma de hojitas también en forma de papá noel en bolitas más lo que es flores también flores navideñas 2x1 las flores clásicas rojas doradas plateadas los muñecos patilargas a 29.90 miren ese papá noel a 149 súper grande qué bonito los arbolitos a 48 así muy sencillos ahí están los renos también qué bonitas las almohaditas a 29.95 de rena de papá noel de hombre de nieve y también las que tienen lentejuelas muy bonito igual a 29.95 está desaparece la imagen lo ponemos de nuevo del otro color qué bonito en rojo también hay para que los que les gusta también y eso es todo chicos en la zona de lo que es navidad de replay de jockey no se olviden de comentar suscribirse darle me gusta si les gustó el video compártanlo y les dejamos nuestras redes sociales aquí abajo bye bye chau 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 ¡Gracias!